Y en esta etapa electoral TV Perú ha apostado por el pluralismo y la equidad, ha elegido por ello. A todos nuestros programas informativos hemos difundido sin excepción las campañas y propuestas de los candidatos que postulan a la presidencia y al Congreso de la República, así como al Parlamento Andino. El IRTP ha decidido descentralizar la información en estas elecciones 2016. Vamos a transmitir, de hecho, desde nuestros centros de noticias de Arequipa, Piura, Junín, Cusco, Loreto y demás puntos a nivel nacional e internacional. Usted podrá ver la más completa cobertura en este día trascendental para nuestra democracia. Pluralismo y equidad, dos pilares que TV Perú tiene presente en estas elecciones. Para contribuir con un proceso transparente y democrático, el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú aprobó en el 2015 los lineamientos de su política informativa, que promueve y garantiza la participación de todas las organizaciones políticas en contienda y la difusión de sus actividades. A lo largo de su programación, TV Perú abrió las puertas a todas las agrupaciones, sin excepción alguna. En elecciones 2016, propuestas presidenciales, los candidatos a la presidencia de la República encontraron un espacio para exponer sus planes de gobierno. La estructura de las entrevistas fue exactamente la misma para todos los candidatos. Una primera parte donde se discutieron las propuestas, los planes de gobierno, las políticas más saltantes que probablemente diferenciaba a cada candidato. Y en una segunda parte utilizamos incluso recursos como fotografías de la vida, del pasado de los candidatos y de las candidatas para darnos también una idea de cómo fue formada su personalidad. Elecciones 2016, propuestas legislativas. También contó con la participación de todas las tiendas políticas. Aquí hemos logrado escuchar propuestas, iniciativas, planteamientos y en base a ello queremos lograr un voto informado porque un voto informado es un voto responsable. Para garantizar que todas las agrupaciones tengan las mismas oportunidades y sean tratadas por igual, el IRTP contrató un organismo externo que se encargó de monitorear los tiempos otorgados a cada partido. El IRTP ha realizado un esfuerzo sin precedentes para transmitir la mayoría de certámenes en los que han participado los candidatos. También hemos dispuesto un impresionante despliegue humano y técnico para llevarle la mejor información en estas elecciones 2016. Es un desplazamiento casi de 150 personas y estamos hablando casi de unidades móviles de transmisión, unidades móviles satelitales, estamos hablando de 50 cadenas de cámaras a fin de dar toda la cobertura a nivel nacional. Los peruanos pueden sentirse orgullosos de nuestra cobertura y programación porque creemos en la democracia y en el trato por igual para todos. Por eso hemos decidido descentralizar la información. Vamos a cubrir todo el territorio nacional con nuestros centros de noticias de Arequipa, Piura, Cusco, Junín, Loreto y todas las demás regiones con nuestra red de corresponsales. Asimismo, les llevaremos todos los pormenores de cómo se realizan las elecciones en el extranjero gracias a nuestras cadenas aliadas. Son más de 30 puntos de transmisión a nivel nacional e internacional, desde donde el IRTP brindará información en vivo para toda nuestra teleaudiencia. Siempre a la vanguardia tecnológica, nuestra señal será transmitida íntegramente en alta definición y también con una señal en vivo vía streaming. Por primera vez, TV Perú y Radio Nacional realizarán un esfuerzo conjunto con todas sus áreas y plataformas para llevarles la mejor cobertura informativa en estas elecciones generales dos mil dieciséis. Porque creemos en la democracia y en la libertad de información, seguimos trabajando para usted.